sabe que lo más importante mona de que nosotros sabíamos que hoy va a ser su cumpleaños para usted no sabía obviamente pero no había olvidado mandar hacer la decoración así que el bruto de armando hasta ayer me dice mire mañana lo vamos a hacer la mona verdad si le dio yo y la decoración me dijo así y ahí si no sé yo le dije yo entonces hasta entonces le pregunté yo a cindy de saborear te y le digo yo mire hay una cobración bueno le dijo de pronto ya si va mire una decoración para la mañana así hombre apunte me dijo y aquí estaba llame bien veloz en una emergencia ayer la bienes noticias de no sé de la mañana en la vida del niño tenía pastelito de baja y vamos a ver y ustedes me tienen tiempo para besos a la chugar está bien papá engordes engordes vaya entonces mona si usted cree que esto es todo deje de decirle de que en el cámara se equivoca así que ahora sí vamos a pasar al lado de la cocina por favor nos vamos para allá entonces este pastelito no sé si lo si encuentran algo para meterlo si nada vamos a quedar todos más de lo que ya está y no y si no le ven ya de una vez y ya sabe ahora que es y ahora por fin sé lo que es más o menos no porque no sabía que era ese ¿por qué? ese es Puggy 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 antes era bien pro dice nano pero ahora ya me lo quise medio otro día ya te acalmate el pollo vaya mona eso que es eso del otro lado ah eso del otro lado es lo siguiente mire aquí a este lado venga le explico pues porque está muy así como que permiso al serena vaya mire aquí a este lado va a estar como para lavar los trastos ajá un lavatrastos acá acá va a haber un lavastrastos aquí va a ser un baño para mujeres allá va a ser un baño para hombres y allá van a ser dos duchas y todo eso cabe aquí pues y todo eso cabe aquí y el lavamanos va a estar ahí afuera entre medio de los dos baños para no tener un lavamanos en cada uno porque para que si uno viene y uno hay que lavar la mano entonces sale y se lavar así como el baño de allá afuera va y yo le hice dos ya está como la vez y que cuando está empezando a construir desde que chiquito después de que grande mire hasta grande va a quedar aquí no cabe equipo mucho palo como va a creer hija si nosotros rosas casi casi venimos a hacer vaya entonces vaya esto los baños pero los lo importante aquí es lo siguiente mona déjeme decirle que todo esto que usted ve por acá uh mire todo ese montón de carne y este otro montón de carne oh my god es y por cierto que rico debiéramos hecho tacos de peli huey va a haber estado bueno el pastel especial tacos de peli huey y el pastel también voy también el pastel también y no sé qué más esa piñata como yo vi un vídeo que pues iba vaya chica le gusta la chile nino que se parece a la chile nino entonces mona déjeme decirle que hay la horchata esa que va a preparar la sirena mire que rico como la prepara mire mire así se bate mire ya está pues yo man y le quiero ganar también cacahuate maní con esto cacahuate de chocolate maní es la semilla de maní no me lo coman pues cuidado no sé no ni para qué va a ser eso para una horchata hijo maní es hijo no sabía pues mire la vamos a aplicar que lleva aquí de ingredientes mire lleva arroz lleva la semilla de anjonjolí esta es la semilla de morro que tanto hemos venido hablando esta urecesita mire esta lleva canela lleva el maní ese o cacahuate de maní maní ese y solo eso va a ser y la canela y la canela todo esto se tiene que darle una tostadita antes aquí en el fuego en un comalito luego lo lleva al molino lo muele y le va a hacer una cosa como color café como esto más o menos se viene se viene viendo a como la mona no tan negra pero sí café y luego si usted quiere ponerle leche le pone leche y si quiere ponerle un poquito de vainilla le pone un poquito vainilla al gusto y si le quiere poner leche condensada le pone leche condensada y le queda más rica y y si la quiere decir nada solo con agua y azúcar pues entonces después de molidas o le pone agua y pone azúcar la bate y tiene la horchata salvadoreña no sabía con leche rica ya le dije yo que lo guardaban pero no sé si están las cajas espérenme espérenme entonces mona toda esta horchata que le parece la cocina nueva sirena para venir a hacer recetas aquí mire por cierto como estábamos hablando anteriormente que Jonathan Acevedo mandó para estrenar esta asadora con una carneada asadota con una carneta mejor que lo hubieran dejado más alto lo que pasa es que este es para carbón Lulo no es para leña la sirena la sirena está usando como 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 cocina pero también exacto pero esto es para carne o sea va va así con con carbón no más y si quiere crear una cocina esta en vez de usarlo como mesa aquí está aquí pone la 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 y pone la leña y los treves los treves y aquí tiene ya la hornilla ese es por si quiere hacer la hornilla también está para los usos está para mesa así como tienen ahorita y también está para hornilla para que como arroz no para cama porque alguien no se puede ir no le basta con esa mesa usted usted conviene más la mesita que iban a cobrar aquí dijeron acuera vaya entonces mona que se me hizo mona todo esto que usted ve acá la carne la horchata los preparativos el pastel no eso no eso aparte aquello es de guanaco y todo esto que usted ve acá la comida es de parte de nada más y nada menos que de iban 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 aparte del vuelo a cancún aparte la comida en cancún aparte de toda esa cosita nos invitó a todos esta sorpresa él la quería hacer desde antes que nos fuéramos a cancún pero como el tiempo se nos acabó y se nos comió iban a caer entonces pero ni modo le dije yo mire sabe que le dije yo mejor hagámosle después porque así ya ni va a saber que el cumpleaños de ella vamos a dar la sorpresa entonces mona todo eso que usted ve aquí como le decía de parte de iván y lo de guanaco y don pey tiene algo más pero no lo dijo la mona lo dijo a otra persona ah que cree que dijo él que la cuide dijo cuando el día que se le caigan esos pétalos al lirio ese significa que la amistad de ustedes se acabó ah eso dijo me dijo que yo muchacha la norma es yo 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 entonces dijo que te merecías todo esto la verdad dice que espera que no cambies nunca que sigas siempre como estas y que siempre vas a contar con su apoyo con su amistad cuando lo necesites a Dios por siempre entonces él me dijo que te vas a meter mis cumpleaños y que te vas a meter mis cumpleaños y por cierto dijo que éramos el borrego mas grande entonces fuimos a matar hay que por eso me arrepentí yo de invitarlo porque él nos invitó jajaja y yo diciéndole a usted por qué andaba tan así ajá igual que el día que te invité para el vuelo de Cancún también va jajaja ah ya son dos camarones ya van dos invitaciones mías jajaja ay que bonita esa rosa y esto es de parte de antonio jimenez que por cierto te dije yo a vos un día que si mirabas el número de un chamá que me decimos que si que se lo diera y me dijo que te entregara esto en tus manos y que lo leeras oh una serie el guion de una serie ya estoy acostumbrada a leerla feliz cumpleaños hermosa él él preparó para hoy unas palabras que salen de lo más profundo de mi corazón y es que quería que supieras que para mí tus ojos iluminan todo aquello que mira tus palabras me dan fuerte y tengo mucha suerte más despacio y más lento y más fuerte por favor con más sentimiento ajá más sentimiento yo también respete las comas y los punto si me caen las pétalas y vos más los mueves mira pues siempre animas tu personaje me ayuda y me hace aprender y como no decirlo eres la más hermosa mujer que un día pude ver deseo que nunca te canses de mí pues tú lo eres todo para mí deseo hacerte feliz y que sientas amada a cada momento oh eso ya otra onda cuando me enamoré de ti mi corazón estaba ardiente declaraciones de amor era mi único deseo y mi alma estar contigo toda una vida llena de promesas y un mundo un mundo un mundo un mundo mi corazón no quiere no quiere un amor dos corazones no quiere si ahora mi amor se pierde se aloja en tu corazón y alma mirando a las estrellas deseo con todo mi corazón y con la esperanza de que algún día te darás cuenta de esta pasión y que siempre te llevo dentro o la mano lleva por dentro la mona me gustaría me guiaría hacia la felicidad que sólo mi corazón será tuyo porque los clientes están enamoradas de mi mente son para ti dama y las palabras salen de mi corazón yo siempre te amaré y mira las millas de flores no sé cuándo regreses y sin embargo me pregunto cómo cultivar una rosa si tú ya no estás en cada flor a eso como un poema he puesto algo de ti cada una tiene mis pensamientos cada destina es un recuerdo hoy sólo hoy sólo eres un sueño mañana volveré a cortar las mismas flores los mismos pensamientos las rosas de ayer se marchitarán recordándome su ausencia en cada pétalo marchito que desgrane su ira seguirá un suspiro pasado mañana cortaré nuevas flores y las y las que mañana se marchiten se llevarán conmigo una nueva lágrima y un suspiro seguiré plantando seguiré cultivando y cada espina será un recuerdo no sé cuándo decidas regresar pero hoy quiero asegurar que cada mañana te estaré esperando con flores nuevas porque el verdadero amor espera y renueva se transforma como flores nuevas chica hermosa tus ojos sólo me hacen brillar la luz del sol es tu mirada cada vez que voy caminando a las calles estás tú a mi lado si estás lejos siento que paso siento tus pasos mi amor nunca olvides el amor que te tengo eres todo eres todo para mí tú eres la razón de mis poemas tú eres la razón que vivo contento feliz y riéndome y corriendo si no fuera así dice y es cuando encuentras la felicidad gracias la encuentras la felicidad gracias a Dios por tu sonrisa nunca dejes de sonreír nunca dejes de soñar porque si lo haces yo estaré triste gracias por todo amor en el paraíso de tus ojos me pierdo porque estoy perdido en la paz de tus labios me encuentro porque estoy contigo en el universo de tu alma vivo con unos sentidos en ti vivo amando te sabes a silencio tus sueños con melodías de ternura y tacto de deseo sabes a mi mundo a todo lo que anhelo sabes amor a mi amor y todo para la palabra que ya está allá a